En general, bueno, es un convenio marco que es de importancia para toda la Universidad Nacional de Río Cuarto y ha nacido este convenio marco en virtud de un proyecto que en su momento se presentó a la SPU y tuvo como título hacer una propuesta de oferta educativa de doble titulación en ingenierías, nivel de formación, grado y posgrado, eje internacionalización de la ingeniería. En marco de ese proyecto, uno de los objetivos fue traer, concretar este convenio marco que en su oportunidad estuvimos trabajando mucho tiempo antes de que fuésemos a México y volvimos allí con algo ya redactado y firmado desde México para luego ser tratado en el Consejo Superior y en este momento, bueno, se concreta ese proyecto. En particular, la importancia que tendría para la Facultad de Ingeniería es que queda abierta la posibilidad para comenzar a realizar proyectos de doble titulación por un lado, queda la posibilidad ya concreta de establecer convenios referentes a formación en posgrado con intercambio de estudiantes y docentes y queda la posibilidad de realizar diseños de proyectos de investigación en forma conjunta. En particular, estuvieron muy interesados en tratar de desarrollar proyectos dirigidos a la parte aeroespacial y prontamente eso ya vamos a estar en contacto nuevamente con ellos para, a través de grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería, comenzar a desarrollar algún tipo de convenio específico para colaborar en ese aspecto. ¡Gracias!